En Nueva York, este lunes reinició el juicio contra Genaro García Luna. Oscar Nava Valencia, alias El Lobo, reveló haber entregado 10 millones de dólares al exsecretario de Seguridad Pública para tener más control y seguridad en el trasiego de cocaína por México. La crónica en la siguiente nota. Este lunes se reanudó el juicio contra Genaro García Luna en Nueva York. Oscar Nava Valencia, alias El Lobo, declaró haber pagado sobornos por 10 millones de dólares al exmando policíaco. El Lobo es un antiguo jefe del cártel de Milenio y viejo aliado del cártel de Sinaloa. Es el noveno testigo llamado a declarar, pero apenas el segundo que conoció a García Luna y que tuvo trato directo con él. Su testimonio cuadra con la versión que dio la semana pasada el narcotraficante El Grande de que García Luna recibía sobornos sistemáticos. En sus dichos, el Lobo también se apicó a Guillermo Galván Galván, quien fuera secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Calderón. Mientras tanto, aquí en nuestro país, la justicia mexicana revivió el expediente de García Luna. Un juez federal reactivó la orden de aprehensión contra el exsecretario de Seguridad Pública por enriquecimiento ilícito. Es la tercera en su contra. Y el canciller Marcelo Obrard abrió la puerta para que García Luna sea extraditado a nuestro país, ya que tiene varios asuntos pendientes con la justicia mexicana. Pues el día de hoy estamos enterados de la audiencia que tendrá verificativo, estamos a la expectativa de lo que ahí se plantea, las declaraciones que se hagan. Es un juicio muy relevante para México, tenemos acceso a las audiencias. Tendremos en su momento el acceso conforme al acuerdo de cooperación jurídica y los tratados de extradición que hay. México tiene derecho a acceder a esos documentos. Y también la Fiscalía General de la República ya señaló que tiene varios asuntos pendientes con el señor aquí en México. Eric Alcántara, Heraldo Media Group.